Y no es la primera vez que un argumento de ficción encuentra casi algo calcado en la realidad. Y muchos vimos Breaking Bad, pero ¿esto también está en la realidad o por lo menos el protagonista? Uno de los protagonistas exactamente tiene que ver con quien simulaba ser el profesor, recordemos, de la universidad allí en Breaking Bad. Bueno, acá ocurría lo mismo, un profesor de química que estuvo en universidades muy importantes allí de la provincia de Santa Fe. Llamado Sergio, de 55 años, ¿qué hacía? Conseguía todo lo que tiene que ver con precursores químicos para realizar la cocción de pasta base y también el estiramiento de lo que es el clohidrato de cocaína. Así difícil palabra. Pero bueno, aprovechando un poco, también era el argumento de la serie, ¿no? Aprovechando su conocimiento, termina volcando todo eso no para dar clases o para algo positivo, sino para justamente una banda narco. Claro, conformar toda una banda. Ahora te explico cómo es la situación posteriormente, qué se daba ante todo lo que hacía este profesor, que te repito, tenía un punto muy importante en esta banda, que estaba conformada en realidad por dos hermanos llamados Castro, allí en Santa Fe, que lo que hacían básicamente era conseguir la pasta base, que después se elaboraba y se realizaba todo lo que te conté anteriormente, y después lo que hacían directamente era distribuirla en los distintos tachos de pintura que estamos viendo en este momento, y a partir de ahí hacían encomiendas, por ejemplo, a Santa Cruz, allí en Caleta Olivia, y luego de esa situación también lo que permitía a la gente que estaba en Caleta Olivia es poder distribuirla en distintas ciudades que estaban cerca de la ruta 40. Ahí veíamos personas que estaban, bueno, con el rostro cubierto. ¿Quiénes son? Esos son los dos hermanos del Blanc Castro, eran casi todos familia, a menos, por ejemplo, el profesor. Pero estos dos hermanos, te cuento, una vez que realizaban toda esa distribución, ¿qué hacían? Lavaban la plata. No solamente lavaban la plata en lo que tiene que ver, por ejemplo, en compra de locales bailables, también en compra de autos, sino también que representaban jugadores de fútbol de distintas categorías allí en Santa Fe. Por eso lo veíamos en un estudio de televisión, como que tenían una faceta donde también mostraban un perfilal, eran conocidos desde ese lugar. Muy alto era lo que hacían y eso llamaba también la atención. ¿Qué pasa? Desde la Policía Federal empezaron una investigación muy importante, justamente los investigadores tanto de Caleta Olivia como de Puerto Madryn. Un año duró esta investigación. Lo que determinaron es que básicamente toda esa droga que llegaba, obviamente, allí al sur de nuestro país, empezaba a distribuirse y esto llamó la atención. Empezaron con escuchas telefónicas y todo lo que sabemos que es la investigación que se da y determinaron, por ejemplo, que el pasado 19 de mayo iba a haber una encomienda desde Santa Fe hacia Caleta Olivia. ¿Siempre metido dentro de los tarros de pintura? Siempre era el modus operandi. Tarro de pintura que iban por encomienda y ¿qué pasa? Lograron interceptarlos en Pablo Nogués, estos cuatro tarros de pintura, seis kilos de cocaína había dentro de la misma. Ahora qué difícil porque vos decís, bueno, el tarro no tiene pintura y tiene la droga. No, tiene pintura. Tiene pintura, no, no, es una elaboración perfecta. Primero tenés que lograr, bueno, ahí estaba por ahí la mano del profesor, tenés que lograr que la pintura no afecte a lo que te interesa pasar que es la droga. Él era el encargado de absolutamente todo lo que tiene que ver con la elaboración, de conseguir los precursores químicos y, como vos bien decís, de que no suceda nada y que afecte a la droga que estaba dentro de estos tarros de pinturas. 21 allanamientos hubo tanto en Entre Ríos, en Santa Fe, como también en Santa Cruz, 13 personas detenidas. Una, por ejemplo, de las mujeres detenidas pertenecía a la escuela de cadetes, de policía allí de Santa Fe. En realidad estaban todos involucrados, si te pones a pensar, pero lo importante es que se logró justamente la detención de toda la banda y lograron debaratar este modus operandi que realmente es de un ingenio increíble y por eso se rememora a lo que es una serie totalmente conocida por absolutamente todos y que hacían exactamente lo mismo que justamente el profesor que estaba allí en ese programa o en esa serie tan importante. Gracias, Jenny.